Creo que todo desde chicos ya tiene uno la vocación que va a ser médico. Yo me acuerdo, si hago remembranza, a las muñecas de mis hermanas yo les abría la panza a ver qué había. Pasaron los años y se convirtió en un médico especialista en ginecología y obstetricia. Hace 32 años se incorporó al equipo de médicos del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Pascasio Gamboa, en el que se desempeña como jefe del Servicio de Ginecología. Este hospital produce 12.000 eventos obstétricos al año y el Hospital de la Mujer de México produce 7.000 eventos obstétricos al año. El mérito son todos los compañeros que están en esta batalla. Si ve aquí en este consultorio, cree la clínica de menopausia y osteoporosis desde hace 20 años. Las puede orientar en lo que sea, en detección de cáncer de mama, en detección de cáncer cérvico-uterino, en planificación familiar, cómo evitar violencia. Su carisma, compañerismo y esa relación única entre médico y paciente es lo que lo caracteriza. Él me atendió con mis dos varones que tuve, ya lo conozco como ese, es muy amable con su paciente y tiene mucha paciencia con sus pacientes. Que Dios lo bendiga y que vive mucho tiempo. Su profesión siempre ha estado en un lugar especial y reconoce que en algún momento le entregó tanto que casi pierde todo lo demás. Creo que mucho tiempo la pasión de estar aquí a veces se olvida un poquito de la familia. Cuando estaba en México y estaba en dos hospitales, en ninguno fallé. Y llegó un día que me pusieron una cartita y que me decía, Ahora que sobra el dinero, ¿a dónde están tus besos? Comprendí que me iba a echar para afuera. Dije, tengo que dejar un hospital. Y las dos eran bases. Tengo que dejar uno. Y dejé uno. Dejé el del sábado y el domingo. Pero después salimos con mi esposa, que hoy hacemos 40 años de casados. Y ahí vamos. En su día a día, el doctor Montoya revisa a cientos de mujeres. Trae al mundo a cientos de niños. Más que un médico, es un amigo que orienta, aconseja y anima. Está bien, típico. ¿Sí? Está bien, viene bien. Está bien, es chiquitita. Hoy, el Día del Médico es muy importante. Porque todos mis compañeros, de verdad, de verdad, de verdad, muchas felicidades a todos ellos. A todos, a todos, a todos. Porque también están mañana y tarde y noche salvando a que no muera nadie, que viva. Y eso es importante de este hospital. En la cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. ¡Suscríbete al canal!